Ivo a Emaú, iban los discípulos, viste caminando Rizaron a la bandera, sin tener ni no idea, que la vida ha resucitado En el frente del candido, apareció un pedido y a él nos fue llegando Saludaron como el extraño, de la muerte de Jesús, se guía en su corazón El puente peregrino, preguntó a los discípulos, ¿de qué van a andar? Uno de los respondió, de la muerte del Señor, ¿cómo estás bien, queramos? Uno de los respondió, de la muerte del Señor, ¿cómo estás bien, queramos? Para matar al vecino, pero a la muerte del Señor, va a ser resucitado Era Jesús, este hombre era Jesús Hoy en día está presente, en medio de los creyentes, se fue Jesús